Bienvenidos, este es No Somos Nada con Paz, Sara. ¿Cómo estás, Paz? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Carlos? Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Las noticias también. Queremos empezar explicándoles cómo lo hacemos siempre, que esta es una edición híbrida. Hay un audio que usted está escuchando en Spotify. Se lo agradecemos muchísimo. Por favor, suscríbase a nuestro podcast. Y hay una transmisión para YouTube, que usted también la está viendo. Y en este minuto lo estamos mirando para que usted no nos diga que no nos mira, pero esencialmente, en una conversación uno mira a la otra persona. Así es. Entonces, yo quiero comenzar dándole las gracias a muchísimas personas que nos hicieron llegar comentarios a través de nuestro portal de YouTube, sobre todo Ciudadanos Peruanos. Y también, antes de ahondar en aquello, los Ciudadanos Peruanos, a personas que desde México, Colombia, los Estados Unidos nos vieron y nos piropianan y los agradecemos un montón. Con respecto a los Ciudadanos Peruanos, nos enaltece que ustedes digan que tenemos idea de lo que está pasando en Perú. Pero sí, compas, queremos hacer una precisión. Primero, nosotros hablamos desde aquí de lo que conocemos acá. Es muy difícil que yo sepa todos los entretelones internos de lo que está pasando en Perú. Esa es una. Y la segunda tiene que ver con que nosotros respetamos todas las posiciones de todo el mundo. No estamos, ni Paz, ni yo, sentando cátedra acá de ningún tipo. Es una conversación como la que usted tendría con su amigo Matías y tú con Carolina en un café, tomándose un café, mira, pasó esto, pasó aquí, pasó allá. Y en ese carácter queremos que se mantenga. Así es. Bueno, y respecto a Perú, tenemos que agradecer, como dices tú, los muchos comentarios que hemos recibido. También tuvimos un episodio anterior, tuvimos dos la semana pasada, fue excepcional, respecto a Cristina Kirchner, que también está disponible en Spotify. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando cada semana. Así que los leemos a todos y queremos que nos sigan escuchando y para eso hay que suscribirse. Así es. Bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Este programa en sí mismo no representa la línea editorial de Canal 13, las expresiones vertidas aquí comprometen a quienes las emiten. Dicho eso, hombre, García Márquez tenía un libro que a mí me gustaba mucho, que era Crónica de una muerte anunciada. Yo quiero, con el respeto que me merecen los ciudadanos peruanos y con lo que les está pasando, decir que los 13, 15 muertos que hay en este minuto que estamos hablando con ustedes, a mí no me sorprendieron. Porque hay un divorcio enorme entre la clase política peruana y los Andes peruanos, que curiosamente es la región que más votó por el expresidente Castillo, pero también una de las más empobrecidas de Perú. Así es. Bueno, es muy importante y no es casualidad que las protestas tengan un foco muy importante en los Andes peruanos, en el sur del Perú y en el este del Perú, que es una zona empobrecida. Es la zona que está experimentando la mayor sequía en los últimos 50 años, donde están muriendo los animales. Y, digamos, caen muertos ni siquiera alcanzan a venderlos porque no hay nadie que tenga cómo alimentarlos. Y también está viviendo la mayor inseguridad alimentaria el Perú en este momento de toda Sudamérica, según la FAO. Entonces, es una zona donde la agricultura de subsistencia está en peligro porque el país no compró a tiempo los fertilizantes que necesitaba. Por lo tanto, lo que se avizora para ellos en el futuro es bastante problemático y es justamente toda esta circunstancia económica un gatillante más para el divorcio entre la ruralidad y las urbes peruanas. Yo quería, ya que empecé con literatura, voy a seguir con literatura. Uno de los libros más cedurados de Charles Dickens, el autor británico, es A Tale of Two Cities. El cuento de dos ciudades que habla de la pobreza y la riqueza figurados cuando un pobre, un rico se cambia por un pobre y viceversa. Yo creo que entre Lima y la región de los Andes peruanos el divorcio comenzó hace mucho tiempo atrás. Pero también hay una cosa que me preocupa fundamentalmente y lo estábamos hablando con paz. Hay mucha gente, y la leímos en los contenidos que ustedes nos mandaron, que está de acuerdo con lo que pasó. Yo no me quiero meter con eso. Pero sí también quiero colocar en perspectiva que hay millones de personas que votaron por Pedro Castillo. A quienes, por más que usted le diga lo que se les está diciendo, que es verdad, se intentó un golpe de Estado, hay una pena de sedición, hay un Estado de emergencia, hay una investigación de 18 meses, se resisten a creerlo porque lo interpretan como un nuevo intento de defraudar al pueblo peruano. ¿Cómo se recupera a paz una sociedad de esa fractura? Porque esto no es un quiebre, esta es una fractura, y es una fractura casi la misma que en algún punto dejó Fujimori cuando se fugó a Japón. La diferencia es que esa vez la clase política toda arregló el problema, se pusieron de acuerdo rapidito y no habían redes como si hay hoy. Sí, yo creo que hay, si hacemos el paralelo con Fujimori, hay ciertos elementos en común y otros muy diferentes. En común, bueno, Fujimori intentó un golpe de Estado y le resultó, y de eso instauró un régimen autocrático que duró una década. Ahora, el golpe de Estado de Pedro Castillo, la dictadura de Pedro Castillo duró solamente dos horas. Mis amigos abogados peruanos dicen que el derecho constitucional salvó al Perú porque operaron mecanismos legales y están en operación hoy para que exista una subrogancia, que es la presidenta que existe ahora, para que exista un proceso para el expresidente Castillo. Y dices bien tú que a pesar de que han operado los mecanismos legales, hay una insatisfacción porque hay un presidente que representaba al proletariado o a las clases más empobrecidas rurales y existe efectivamente por mucho tiempo este divorcio entre las urbes y el mundo rural y además creo que es justo incluir ahí también a la Amazonía peruana. Entonces, ¿cómo se recupera el país de una fractura tan grande? Bueno, yo creo que esto es lo que diferencia esta crisis de las anteriores porque en las crisis anteriores o en la gran estabilidad política que caracteriza a Perú la economía marchaba y en eso Fujimori también fue bastante exitoso. La economía de Perú marchaba de una cierta manera e incluso también, como dijimos la vez anterior, la Cancillería, las relaciones exteriores de Perú que también han sido muy exitosas y de alto nivel. Ahora las circunstancias económicas son muy diferentes y a pesar de que la presidenta Boluarte ha nombrado un gabinete tecnocrático que se supone capaz de manejar la situación, la verdad es que la situación está demasiado explosiva al punto que tenemos. El último conteo que escuché esta mañana en la radio era 19 muertos ya y todos por impactos de bala y en el espacio de un poco más de una semana, lo cual es bastante, cuando ya Amnistía Internacional está denunciando violaciones a los derechos humanos. Sí, ahí hay algo que decir. Primero, en algún minuto las Fuerzas Armadas Peruanas anunciaron cuando se habló del estado de excepción que en algunos casos de los Andes peruanos se habían utilizado balines de goma debido a la beligerancia que hay. Todos lamentamos los muertos, sea uno o quince o los que fuesen. Y también me da una reflexión que tiene que ver con la propia presidenta Boluarte. Dicen que las personas son las personas y sus circunstancias. Uno no quisiera estar en esas circunstancias. Primero, porque tiene margen de maniobra, por no decir escaso, nulo. ¿Cuál credibilidad tiene la presidenta hacia el mundo político? Bien poca. Pero sobre todo hacia el mundo social, donde en el mundo social se han estrellado contra ella porque la consideran traidora. Esa fractura de la que yo estoy hablando es una fractura que requiere una clase política con un poquito más altura. Sí, y además la presidenta tiene más experiencia que Castillo, pero tampoco demasiado, mucho más. Es decir, no se trata de una política experimentada que dé demasiadas garantías a todos los sectores. Lo que sí en una circunstancia tan difícil como esta, quizá la forma de salir jugando es una comunicación y una transparencia máxima con respecto a la ciudadanía. Lo que ha intentado la presidenta fuera de poner este gabinete tecnocrático es decir de inmediato que no se va a quedar para completar el plazo que le correspondía al mandato de Castillo sino adelantar las elecciones. ¿Puedo ser promotor de la fe? Por supuesto. En la iglesia católica dicen que el promotor de la fe es aquel que defiende la fe y los casos perdidos, qué sé yo. No le quedaba mucho camino a Dina Boluarte. Yo aquí quiero ser súper, no radical, no soy radical normalmente, soy de opiniones fuertes, pero no radical. Pero aquí hay un problema de fondo y es un problema que no es solo de Perú, es de América Latina completa y si usted me aprieta, de Sudamérica en particular. No hay líderes nuevos, los partidos están desprestigiados, hay una atomización de la política que conduce a esto. Esta fractura de Perú es solo solucionable con política de alto vuelo. La política de alto vuelo la consiguen los partidos políticos organizados. Ojo, no estoy hablando de un acuerdo entre cuatro paredes, estoy hablando de una organización cívica que se llama partidos a los que adhieren los ciudadanos y esos partidos articulan a esos ciudadanos en función de una idea. Eso en Sudamérica se perdió hace mucho tiempo. Tú estás hablando un poquito como un acuerdo, como el que nosotros tuvimos respecto al acuerdo constitucional, es decir, un acuerdo para tratar de poner fin a un estallido social donde habían muertos y erigidos, etc. En algún minuto en Colombia, que es el país que yo conozco, vivía en Colombia, ante la violencia incipiente que después se extendió y no tuvo, perdió contra, pero en ese momento se podía, se armó una cosa que se llamaba el Frente Nacional. Y los partidos políticos que se disputaban la presidencia de Colombia alternaron la presidencia de tal manera que durante un periodo de 16 años, el principal factor de violencia quedase excluido. Después llegaron los narcos, es historia de otro podcast. Yo lo que estoy hablando es que ante una crisis como la peruana, si los partidos políticos no juegan el papel que tienen que jugar y lo único que hacen es mirarse sus propios ombligos, la crisis lejos de acabarse se va a agravar. Cuando a mí me dicen 19 muertos, no es un número. Yo quiero ser claro con eso. Es un fracaso. Una protesta en cualquier parte del mundo, y ojo, no estoy hablando de la parte de violencia, que siempre termina más o menos en eso lamentablemente, estoy hablando de la protesta. Como usted cuando vivió en Inglaterra, las protestas inglesas. Las protestas inglesas pueden ser de millones de personas y no mueren nadie. De hecho, acaban de pasar una huelga de transporte que los dejó prácticamente de rodillas y la gente dice, no puedo usar el ferrocarril, pues no lo uso y buscaba. Pero para volver a Perú y ir cerrando un poco Perú, porque hay otro tema que tenemos en el tintero con paz acá. A mí lo que me preocupa es que a medida que pasan los días y Boluarte no consigue, Boluarte, la clase política y su gobierno, no consiguen estabilizar la situación, la sensación de presión sobre la justicia peruana y sobre Boluarte van a terminar facilitando una solución que de pronto no arregle nada, que es una renuncia precipitada, un llamado a elecciones precipitado y una elección precipitada que no soluciona el fondo de la crisis, que es el sistema en sí mismo. Yo creo que tienes, tengo la impresión de que tienes mucha razón en eso y también lo que a mí me preocupa es el gesto que han tenido cuatro presidentes de la región de decir que tampoco reconocen el gobierno de Boluarte, porque si bien el reconocimiento de gobiernos es un gesto político y que depende de cada país si lo hace o no. Tiene un cierto peso que cuatro países importantes de la región digan que no, reconocen, y de alguna forma están dándole un espaldarazo a Castillo, Castillo habiendo intentado un golpe de Estado. Entonces la situación es muy líquida o incluso gaseosa y por lo tanto muy preocupante. A mí personalmente me preocupa que ya tan temprano exista esta alarma de Amnistía Internacional respecto a las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas. Eso ya me parece muy, muy preocupante. No hay un signo de que la violencia vaya a bajar porque una cosa es el daño a la propiedad privada o pública. Que es un delito. Exacto, y además que ahora que hay un estado de emergencia se trata que las fuerzas armadas, junto con la policía, resguarden la infraestructura del país. Se entiende eso. Es posible que haya además un toque de queda. Todavía no se... Lo hay. Para 15 de las regiones de Perú entran a ir a noche. Ah, ya empezó de noche. Bueno, y lo otro, esto va a afectar, seguramente entre la Navidad y todo eso, va a bajar quizá un poquito el ritmo de la protesta, pero no de forma definitiva yo creo que no. Que no se va a amainar la rabia que existe, la frustración, porque los gatillantes de esa frustración permanecen. Es que mire, siempre en una revuelta, en cualquier parte, uno cuando ve una revuelta, una revuelta, una protesta, una manifestación que se torna violenta, tiene que hacer un análisis. Y hay varios niveles. El nivel más básico, usted atacó, rompió, quemó, usted es un delincuente, va ante la justicia, la justicia lo condena, y listo. Y yo soy partidario de eso. Ojo. Para no enredarnos. Pero un nivel mucho más profundo. ¿Por qué está la gente ahí? ¿Y qué puedo hacer para que la gente no esté? Porque no se trata, finalmente, de encarcelar a medio Perú. Si esa fuera la solución, como cierto mandatario en Centroamérica, bloquear localidades, encarcelar a todo el mundo como si fuera solución al lío. Para mí el lío fundamental acá, y le apunto con el dedo, hasta la cámara de Facebook, de YouTube, con el dedo le apunto, en la causa fundamental, tiene que ver con los políticos, y tiene que ver con no ser capaces de entender el momento que se está viviendo. Bueno, y por eso se dice, las protestas dicen que se vayan todos. Lo hizo la, contó cariño, la gorda Carrió en Argentina, cuando surgió de la nada, convertirse en una líder, que se vayan todos, pero tampoco es la solución. Elisa Carrió. Sí, no, no. La gorda le dice, ojo, que la gorda le dicen los mismos argentinos, se lo dice otro gordo. No, por eso no. Un detalle, es que ni siquiera que se vayan todos en la solución. La magnitud del problema peruano. Es enorme, sí. Si usted lo quiere trasvasar, muchos países de la región tienen problemas de grado similar, y se hacen los locos con respecto a eventuales reformas, disposiciones, cambios, qué sé yo, y no atacan lo fundamental de esto, y lo fundamental de esto tiene que ver con la gente. Sí, de acuerdo. Pero ahora, si bien en lo político hay muchos países que tienen problemas similares respecto a la clase política, la atomización, la relación conflictiva, muy conflictiva, entre el ejecutivo y el legislativo, como te decía, hay algo que diferencia, que es la inseguridad alimentaria. Y por lo demás, creo que es importante que recordemos que luego de la guerra en Ucrania, los dos países en el mundo que tuvieron las primeras protestas gatilladas por el alza en los combustibles y lo que eso significaba el impacto en el costo de la vida fueron Perú y Sri Lanka, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, el germen de una protesta importante y gatillada por razones económicas ya estaba a comienzos de este año, en febrero de este año, inmediatamente después de la guerra en Ucrania. Y a eso se le suma además el manejo de la pandemia. Hoy Perú vive su quinta ola. Así que creo que hay que mirarlo con mucha empatía y con mucha preocupación. Personalmente, me gustaría ver un esfuerzo de la región para ayudar a Perú con el factor que lo distingue, que es la inseguridad alimentaria. Que la mitad de la población esté en esa circunstancia es realmente grave. Había alguien muy molesto el otro día, porque leemos todo lo que usted escribe. Algunas personas les contestamos, otros no. Y antes el que contesta, perdón, el que contesta soy yo, que soy medio sangre caliente y contesto. Pero había una persona muy molesta el otro día con este tema de la inseguridad alimentaria. Yo le quiero decir una cosa. Ni Paz ni yo inventamos las estadísticas de la FAO. Si usted está molesto, pues vaya a la FAO, le dice a la FAO que por favor no nos diga eso, etc. Vamos a cerrar el tema de Perú. Si usted quiere comentar con nosotros, bienvenido sea. Le prometo que la próxima vez vamos a tener algunos de los nombres que las personas nos escriben. Un detalle sí le pido. En el mismo respeto que Paz y yo le hablamos a usted, queremos que usted nos hable a nosotros. Con eso avanzamos todos. Página nueva para ir desarrollando lo que está aconteciendo en Irán. A mí particularmente me tiene perturbado una ejecución de una persona de 26 años por el delito de enemistarse con Dios. y he tenido muchos problemas por una opinión vertida en la que yo la voy a repetir. Ninguna nación civilizada puede desgrimir a Dios como motivo de pena de muerte en mi modo de esta opinión. Y entonces lo dirán, se está convirtiendo no como empezó a suceder en una revuelta emocional que lo sigue siendo, sino una represión despiadada de su régimen para mantenerse en el poder. de ejecución si es que se concreta finalmente la del futbolista ya han sido dos. La segunda en público, en una grúa para que todo el mundo lo viera. Ese es un estado o una forma de represión que el mundo completo rechaza. Que el mundo completo coloca el acento y le dice mire, esto es bárbaro. Más allá de lo que cada uno piensa de la religión y le quiero advertir que no estoy hablando de religión. Estoy hablando de la pena en sí misma. Yo no alcanzo imaginarme una pena en Occidente por traicionar a Dios o por enemistarse con Dios y eso a mí me perturba mucho. Que ese es el marco que se le dio en el fondo para el delito que significa protestar contra el régimen y además hay muchas personas que están en proceso de ser condenadas por haber protestado y que se exponen también a una pena similar. Esa es la realidad. No, si yo entiendo eso pero no deja de perturbar. No, no, yo comparto tu perturbación porque estas son las primeras ejecuciones de muchas otras que se esperan para personas que han cometido el delito de realmente protestar y que luego se les marca en esto que es la ofensa a la divinidad. Entonces, lo preocupante es que esto sigue. Efectivamente, las primeras se han hecho de una manera tan cruel que se supone que se obtenga por ejemplo algún tipo de confesión autoinculpándose de las personas que están ahí. Al estilo Stalin de los años 60 con tribunal atrás la persona mirando a la cámara yo soy culpable yo lo hice me arrepiento y tal. Me acordé de una escena de una serie que a mí me gusta mucho y se llama Homeland. En algún minuto el protagonista de Homeland lo ejecutan en una plaza colgado de una grúa yo dije de hecho el día que vi ese episodio me perturbó mucho y dije bueno esto es ficción esto no va a pasar bueno pasa y un detalle para cerrar Irán y avanzar hacia otro tema de hoy nadie reniega de las libertades que son inherentes a los seres humanos pero nadie puede utilizar la religión como arma contra su propio pueblo y recordar sí porque hay que hacerlo que Irán es una república islámica que por lo tanto lo que nosotros conocemos como leyes y garantías occidentales no existe Yo ahí discrepo contigo porque esto no tiene que ver con el Islam en particular esto es particular respecto de Irán hay otros países islámicos donde no existe nada cercano a estas penas y tampoco nada cercano a la policía de la moral o el uso del velo obligatorio etcétera es decir en Irán y otro país como Arabia Saudita y otro país como ejemplo Qatar que también lo hemos tocado en nuestro podcast existe una cierta versión del Islam que no es compartida por el resto del mundo islámico extremo y donde por ejemplo delitos contra la propiedad pequeños como por ejemplo robar algo pan, comida no sé la pena puede ser cortársela cortarle las manos ahí concurro pero tengo que hacer el punto que Irán dice que esa es su interpretación del asunto y que además de ser su interpretación es lo que hay ahora uno va llegando a decir esta semana que ha sido dura ya hemos varias semanas duras de noticias ¿no? un año entero sí, bueno no quería ser un año esta mañana y durante los días anteriores y seguramente los que vienen hemos mostrado ataques rusos sobre Kiev y ataques ucranianos sobre algunas localidades que son prorrusas dentro de su territorio y entre medio de todo esto el gobierno de los Estados Unidos anunció que está considerando entregarle a Kiev misiles Patriot antimisiles y esto marca un giro que es bien preocupante porque el Patriot si bien no es un arma ofensiva es un arma más sofisticada que la que tiene en este momento Ucrania y entró otro actor a esto que es un negocio de aquellos Turquía ayer presentó su nuevo dron con motor a propulsión ¿qué significa eso? significa que Turquía que alimenta habitualmente a países occidentales puede convertir o se puede convertir Kiev y aquí voy a jugar con la historia en algo muy parecido a lo que pasó en la guerra civil española donde los bandos que después se van a enfrentar en la segunda guerra probaron todo lo que tenían que probar desde Guernica para arriba y para abajo y a mí me preocupa fundamentalmente no la entrega de los misiles sino que en algún punto don Vladimir Putin en Moscú diga que Estados Unidos es un país belgirante y ahí sí que estamos ante un problema muy serio si ahora en este gran teatro que es Ucrania donde está pasando todo esto hay al mismo tiempo que está bueno la batalla contra el general invierno las armas que finalmente Estados Unidos le estaría dando a Ucrania y que Ucrania venía pidiendo porque obviamente tiene dentro del armamento que maneja hay armas antiguas también ni de poca precisión también está el factor que es Rusia propiamente tal y lo que se dice que es la debilidad que siente de Putin dentro del Kremlin entonces está ese otro factor incluso si incluso tú y yo hemos leído artículos especializados que hablan de que este movimiento ya se estaría generando y yo creo que es importante también ponerle un ojo a eso porque esta guerra no es una guerra popular desde el punto de vista ruso así que también hay obviamente la información que nos llega respecto de Moscú por la misma la misma ley que ellos han impuesto recientemente es limitada entonces hay muchas cosas que están pasando en Moscú que nosotros no sabemos habitualmente no sabemos bueno minutos de confianza el mío tiene que ver con la liberación de lo voy a leer acá lo tengo acá de 13.173 documentos relativos al magnicidio de John Kennedy magnicidio que a muchos porque ya son un poquito viejitos nos captura la imaginación un presidente quizá de los íconos de Estados Unidos más allá de su vida privada que no fue nada icónica pero o sí o quizás sí bueno habrá que verlo el tema de fondo aquí es que es el 97% de los archivos que hay sobre el asesinato de Kennedy pero el 3% restante es el más sencillo y seguramente durante los próximos días usted va a escuchar aquello de las conspiraciones y que este disparó y que no fue la verdad el asunto es que quizá lo que uno tiene que saludar para cerrar mi minuto de confianza es el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos 60 años después haya decidido entregar los documentos vendrán los historiadores mucho más expertos que pase que yo a decir mire esto pasó por esto y ya hubiera aquí Lee Harvey pero es un tema icónico para gente de determinada edad que hace que uno lo haya seguido y un personaje por sí mismo Kennedy fascinante fascinante autor de varias cosas que ahora se consideran normales y mentor sin haberse conocido de un tipo que a mí me parece espectacular que es Barack Obama así es Don La Paz minuto de su confianza muchas gracias mi minuto de confianza es para hablar estos días estas dos últimas semanas ha estado muy en boga el tema de la realeza por el documental de Meghan y Harry sin embargo yo quisiera hablar de una realeza diferente que es el rey Guillermo Alejandro de Holanda casado con la argentina Máxima Sorrigueta ay espérame que en términos de cuando jugaron Holanda con Países Bajos ella no podía decir públicamente que iba por Argentina porque es la reina de Países Bajos pobrecita Máxima estaba conflictuada bueno quiero mencionarlo porque el rey Guillermo Alejandro ha ordenado una investigación acerca del colonialismo holandés y sus efectos que tuvo en varios países y miras a una reparación a las víctimas de ese colonialismo y esto va y a la creación de un museo y esto va un poco en línea también con algo que ha hecho también Bélgica respecto del Congo el museo el museo del museo africano que existe en Bélgica que yo tuve la oportunidad de conocer es una herramienta que ahora es reparatoria que intenta ser reparatoria ese museo que era para glorificar el colonialismo se cerró por varios años se rehizo completamente para mostrar realmente los efectos negativos que tuvo en el Congo la colonización belga y ahora Holanda intenta hacer lo mismo me parece que además esto va de mano a la mano con lo que están haciendo varios museos en Europa que es la devolución de artefactos a sus países de origen en África y esto es interesantísimo es un movimiento que es cada vez más extenso y tenemos que mirar además nosotros a pesar de que no somos parte de esta historia en particular con mucha atención dentro de las ofertas de devolución de artefactos por ejemplo en Escocia que nos corresponde recibir a nosotros exacto hay algunos artefactos en los cuales nosotros podríamos tener un interés de devolución así que creo que la Cancillería el Ministerio de las Culturas tienen que estar mirando seguramente lo están mirando con mucho interés estos movimientos ¿Puedo entrar por el ladito de esa discusión? Sí, claro Con eso cerramos a mí me gustaría ver qué va a pasar con Sudáfrica a mí me gustaría ver cuando el Reino Unido y Países Bajos que fueron parte de ese problema en Sudáfrica del apartheid asuman responsabilidades y empiecen a hablar de aquello ahí por eso dije por el ladito no por la descolonización ahí voy a estar tremendamente satisfecho en el sentido de que se reconozcan las cosas que se hicieron hay heridas en el mundo que no se curan con un anuncio bonito hay otras cosas más por hacer Doña Paz usted y yo no somos nada usted escucha no somos nada y nos ve le agradecemos sus comentarios de nuevo todos bienvenidos con el mismo cariño el mismo cuidado con el que nosotros los tratamos usted voy a decir algo que decía uno de mis mentores José María Navasal la próxima semana más o menos en el mismo día y a la hora señalada vamos a estar con Paz comentando las noticias de la semana y usted tiene una cita con nosotros que esté bien hasta la próxima semana y usted